Un día como hoy es presentado por cómics. Amigos de Pericos de Puebla, qué gusto saludarles en más de los recuerdos de nuestra novena verde. Nos vamos a un 30 de agosto, pero del año 2014. Sandy Madera se fue de 5-3 con 6 carreras producidas y la ofensiva de los Pericos conectó 24 imparables para derrotar a los Tigres. 19 a 4 en el cuarto juego de la serie. Con esto el compromiso se empataba a dos partidos por bando. Pericos colocó cifras definitivas en la octava entrada con un bambinazo de dos carreras de Fernando Alejos. Y de ahí el rally de siete anotaciones que fue definitivo. La victoria se la llevó Conrado Garza en labor de relevo y la derrota fue para Francisco Cambustán en otro gran recuerdo de los Pericos de Puebla. Seguimos recordando los grandes momentos de nuestro equipo a través de las redes sociales. Síguenos y sigue la pasión por los Pericos de Puebla. ¡Gracias!